¡Ajá! 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 Tongo nyeke poliang, amu ingmorrake nemenu Gage migyanga yeyne, neikmorrake neyoki maronyori yege muti Gaisongiri nono, imoronjiko muesi yendi Neyokitawki, haigibiganga yangay naay Iye baba, baba, iye lo mainashi Iye baba, baba, iye lo mainashi Maitimi jiye, baba, iye lo mainashi Indul suragi, baba, iye lo mainashi Iyenggolona, baba, iye lo mainashi Iyenggolona, baba, iye lo mainashi Minjage gindule, uloile bile bile boliat Iyegwerza dauli, nisodru soidororkei Nenanyo bopoyat, enangarengo shorke sita Nabi gorgi rimembo, netungwe nungu ya Nayao ayita asake ni, ude ili filisti Nenungu bopo ngei raka Nesevayunjere, keide nangkaya domilchu Pogingai wikaragi no, Iye baba Baba, iye lo mainashi Iye baba, baba, iye lo mainashi Pogingai wikaragi na, baba, iye lo mainashi Dori go yogi, baba, iye lo mainashi Nenungu bopo ngei, baba, iye lo mainashi Iye baba, baba, iye lo mainashi Iye baba, baba, iye lo mainashi Iye baba, baba, iye lo mainashi Nenungu bopo ngei, baba, iye lo mainashi Iye loma, baba, iye lo mainashi Iye baba, iye lo mainashi Iye dungi ya golo, baba, iye lo mainashi Iye saru nomor, baba, iye lo mainashi Graña ayuda a ver. ¡Baba! 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 ¡Baba!